Vamos a ver cómo es esta cosa de aquí, ¿vale? Empezamos con el diálogo. Ok, vamos a hacer air cap, ¿ok? Vamos ahora a anti cap. Ahora vamos aquí al norte, güey. Norte, acá, ¿eh? Acá es fire. Ahora viene... Vamos a hacer este de acá. Este es este... De tierra. Vamos a hacerle esto de acá. Viene fire cap. Creo que la cagué. West. Listo. ¡Oh, Dios mío! Ahí está la solución, güey. Ahí está. Ahí está. Lo hicimos ya. ¡Uf! Uf! Más bien.